Como ustedes señalan, continúo dando las informaciones en esta ciudad de Santiago. Los vendedores ambulantes que trabajan en los alrededores del área monumental se quejaron hoy de que los policías municipales, el pasado jueves, le informaron que ya no podrán vender todos sus productos aquí. Conversamos con algunos de estos y esta es su posición con relación a esa información que le pasaron los policías municipales. ¿Cuántos? ¿Seis y pico yo. ¿Y de dónde viene usted? De Azo. ¿Qué usted vende aquí? Cerveza, agua y refresco. ¿Y no le han dicho que hay restricciones para vender aquí todavía? No, nosotros no. ¿El nombre es suyo? Nelson. No, no lo pueden quitar porque ellos lo que están trabajando y si trabajan y hacen alguna vaina mal hecha, lo que tienen que botar es y por ti cuente. Eso es que se puede hacer porque el que trabaja y tú lo prohibes que no trabaje, lo que puede robar. Nosotros tenemos una asociación aquí de los cerveceros porque nosotros somos unos cuantos cerveceros que estamos vendiendo cervezas aquí. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos como 50 de los vendedores. Entonces si ellos no quieren que nosotros vendamos, ¿qué es lo que quieren que ellos nos robe? ¿Y por qué vía se lo comunicaron ellos? Ellos desde el jueves nos están diciendo eso. Nos tienen la vida en zozobra, nosotros vendiendo ahí arriba. ¿Quiénes son ellos? Es lo de la policía municipal. ¿Qué le dicen? Que nosotros no podemos vender en esa área de ahí del monumento, en esa área del parqueo nosotros ninguno podemos vender. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos como 40. ¿Qué venden? Nosotros que vendemos cerveza y no vendemos cerveza plantada, nosotros que vendemos a volante caminando, que no plantamos. ¿Y dónde le van a permitir vender? Bueno, no se sabe vender, ellos no van a permitir vender, porque ellos no quieren que nosotros vendamos cerveza en ninguna de esas áreas. Nosotros que andamos trabajando, nosotros andamos siendo delincuencia. ¿Cuántos años tienen cerveza? Bueno, yo me invito, yo tengo como 14 años vendiendo cerveza. Estos comerciantes por más de 20, algunos 30 años, han sostenido a su familia vendiendo refrescos, cerveza y botellas de aguas, por lo que afirmaron que no están haciendo nada malo y quieren que se les permita trabajar. Para ustedes y nosotros, desde el área monumental, José Fabián Junior. Hola, yo soy Tony Dandraves de Primer Impacto de Univisión y les invito a que continúen con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. ¡Qué bien!